Muy buenas tardes compañeros en estudio, muy buenas tardes a todos los televidentes que se conectan a través de Enlace Noticias. Precisamente llegó una denuncia a la reacción de Enlace Noticias de lo que al parecer se trataría sobre el mal estado de los paquetes de la ración PAE. Ella manifiesta que un paquete de frijol llegó en mal estado a su vivienda. Ella es familiar de uno de los chicos del Centro Educativo de Ciudadela Educativa y que precisamente habló ante cámaras sobre el equipo periodístico de Enlace Noticias. Escuchemos lo que dijo. Pues la vez pasada fueron las lentejas, uno no le paró como mucha a la situación a eso, pero esta vez sí los frijoles que fue en el mes de junio, los frijoles llegaron en el estado pues de que tenía demasiado gorgojo, como usted puede ver ahí las fotos que le envié, pues demasiado gorgojo. El mes de julio, que dieron la siguiente ración, yo me dirigí allá al señor que dio a los complementos, ahí en el Intecoba, y lo que me dijo él que le parecía raro porque era la única persona que, la única padre de familia que le había dicho, había hecho este reclamo porque los demás nadie le había dicho eso. Entonces yo sí me lo invito a todos los padres de familia que yo sé que le salieron el grano así, que se quejen, porque esto no, ¿para qué le van a dar una cosa a uno que esto no es un regalo? Esto es una cuestión que el gobierno lo da porque sí, entonces no deben de darlo en el estado pues como le digo anteriormente. Ante estas denuncias ella manifestó e hizo un llamado a la Secretaría de Educación frente a este caso. Yo ya le hice en el mes mismo de junio a un profesor ahí de Intecoba, le mostré las fotos y le dije pues como estoy diciendo anteriormente, ¿cómo era posible de que se esté dando esas raciones en ese estado? Entonces pues vuelvo y le repito, me dirigí al señor que daba el complemento ahí en Intecoba y ya le vuelvo y le vuelvo la misma cosa, me dijo él que tan raro, entonces hago el llamado a los padres de familia y al Secretario de Educación que ya me dirigí personalmente con él el lunes que está pasando y le dije y me dijo que le mandara las fotos para que por favor él que es la persona más cercana a este complemento de que mire y que no den esos granos así en ese estado o no solamente el grano, de pronto otras cosas más y que estén verificando. El equipo periodístico consultó a la Secretaría de Educación y a la oficina de prensa quien no ha respondido al respecto y se espera un pronunciamiento oficial por parte de la administración distrital. Este es un informe de Carlos Cuadrado para Enlace y Noticias, sigan ustedes con más información en estudio.